Luis Gerardo Reyes, gerente estatal de la Comisión Nacional Forestal, fue partícipe de la celebración del Día Internacional de la Madre Tierra, en donde se otorga orientación a los pequeños para que protejan el medio ambiente. Hoy el lema del Día Internacional de la Tierra, de la Madre Tierra, es los árboles para la tierra. La CONAFOR, como una institución que cuida los bosques, que está al pendiente de los bosques, es para nosotros un doble significado. Los árboles nos traen muchos beneficios, como es limpiar el aire que respiramos, capturar también sustancias que están dentro de la atmósfera, para que no estemos nosotros recibiendo. Los árboles también, para la gente que vive en los bosques, sirve para una fuente de trabajo. Entonces, tenemos que hacer conciencia que tenemos, como lo decía Toñito, tenemos que reforestar, tenemos que cuidar la flora y la fauna, tenemos que reciclar, tenemos que no tirar basura, tenemos que apagar la luz. Todo esto va a servir para que en nuestro hogar, la tierra, estemos mucho mejor y podamos dejar a nuestras generaciones un mundo mejor. Con imágenes de Hugo Leandro, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.